Alabado sea Jesús, alabado sea Jesús, que silencio, gloria, si tú quieres gloria en esta noche, manda gloria para arriba, para que Dios pueda mandar a la tierra, de allá al cielo pueda enviar esa gloria en esta noche, si tú quieres sanidad empieza a proclamar en esta noche, yo quiero ser sano y Cristo te lo va a sanar. Alabado sea Jesús, la sanidad no está en mí, está en usted en esta noche, la palabra dice que aquel que cree, aquel que tiene fe, aquel que viene cuando se levantó de su casa y dio el primer paso y dice yo me voy en esta campaña y voy a salir sano, voy a salir caminando, voy a venir, alabado sea el Señor, voy a venir glorificando al nombre del Señor, eso va a recibir milagro en esta noche, pero aquel encargo que se levantó de su casa y dice voy a irme a mirar si qué pasa en ese lugar, en el nombre de Jesús, ese espíritu de integridad fuera de este lugar, en el nombre de Jesús. Saludos con la paz del Señor en esta noche, gloria a Dios, yo necesito que usted me acompañe para que en esta noche, podamos ver algo sobrenatural en este lugar, gloria a Dios, porque yo solo, bendito Dios, una leña solo no puede encender el fuego, pero si hay más leña, y si hay más leña, el fuego se prende, bendito Dios, y cuando el fuego se prende, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que quemar algo en esta noche, alabado sea el Señor. Gracias a Dios, alabado sea el Señor. Doy gracias a Dios en esta noche, primeramente, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, alabado sea el Señor por permitirme estar en este lugar, no soy más que nadie, soy menos que todos, bendito Dios, pero Dios me llamó para predicar su palabra, eso es lo que quiero hacer en esta noche, predicar su palabra y que Cristo mismo toque tu vida en esta noche. Quiero dar gracias al Pastor, mi querido amigo y Pastor, alabado sea el Señor que me ha, alabado sea el Señor llamado y ha puesto su confianza en mi persona, para poder estar en esta noche, en esta clausura, bendito Dios, mi respeto a todos los cielos del Señor, a los pastores evangelistas, mi querido hermano Ángel, gloria a Dios, siervo del Señor Guerrero, gloria a Dios, ahí está el hermano también, gloria a Dios, me olvidé su nombre, el hermano que, alabado sea el Señor, también estuvo allá por la cárcel, nos conocimos, bendito sea el Señor, pero Dios en esta noche va a hablar a nuestra vida, ¿cuánto lo cree? Bendito Dios, y mi respeto a todos los vecinos, que estarán escuchando a través de esto, a los hartos parlantes en esta noche, bendito sea el Señor, y le pido a ellos, especialmente a aquellos que están en su casa, bendito Dios, tal vez, por miedo, por vergüenza, usted no ha llegado a este lugar, pero pon atención, porque la palabra puede llegar a tu vida, a través del oído, alabado sea el Señor, dice que es mejor escuchar, hay que ver, la palabra, la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios, dice la Biblia, esté atento en tu casa, apague la televisión, porque Cristo te va a hablar en esta noche, alabado sea Jesús, tanto tiempo, alabado sea el Señor, ya te ha retenido, con ese aparato, pero déjame que Dios te hable en esta noche, alabado sea el Señor, le invito a que se pongan de pie en esta noche, gloria a Dios, a todos aquellos que no me conocen, bendito Dios, la mayoría me dicen pastor, porque mi nombre es pastor, gloria a Dios, pero mi ministerio es diácono de la iglesia, ministerio evangélico pentecostal, senda antigua, que está en la ciudad de San Antonio, ahí estamos trabajando, mi pastor también se llama Luis Isidro Venega, un descomvicto, que Dios cambió su vida en la cárcel, por eso trabajamos en la cárcel, para rescatar almas para Cristo, un pastor que era matón, narcotraficante, un pastor, alabado sea el Señor, que Cristo cambió en su vida en la cárcel, alabado sea Jesús, hable conmigo tu Biblia en esta noche, libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 6, un texto muy conocido, pero en esta noche Dios va a hablar a través de este texto a tu vida, gloria a Dios, libro de los Hechos, capítulo 12, y verso 6, alabado sea el Señor, soy casado, tengo mi esposa, bendito sea el Señor, se llama Ninfa Eunice Chávez Martínez, levita de la iglesia, de la iglesia, Ministerio Evangelico Pentecostal, senda antigua, canta al Señor, alaba a Dios, toca teclado, por la misericordia de Dios, mi hijo que está conmigo, William Eser Gamarra, bendito Dios, que también es levita de la iglesia, canta con su mamá, por la misericordia de Dios, alabado sea el Señor, entonces en esta noche, alabado sea Jesús, para que me vaya conociendo, bendito Dios, pero lo más importante, alabado sea el Señor, es conocer a aquella persona que yo te quiero hablar en esta noche, alabado sea el Señor. Hecho de los Apóstoles, capítulo 12, verso 6, dice la Biblia, y la leamos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y lo guarda delante de la puerta, custodiaban la cárcel, y es aquí, que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y escuchen bien esta palabra, porque de esta palabra vamos a hablar en esta noche, y dice así, y tocando a Pedro, en el costado, escuchen bien, y tocando a Pedro, alabado sea el Señor, el Señor dice, en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y la cadena se le cayó, de la mano, levántate tu mano, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, aquí está tu pueblo, aquí está Señor amado, estas almas, que tú has quebrantado Señor, en esta noche, para poder llegar en este lugar, para poder escuchar tu palabra, Señor amado, tú has visitado en su casa, para que ellos puedan llegar en este lugar, Señor, y yo creo como tu siervo, que aquellas personas que han llegado en este lugar, no va a salir como ha venido, porque tú le vas a hablar, y tú le vas a limpiar, tú le vas a llevar, alabado, bendecido en su casa, Padre, toma control de mi vida en esta noche, Señor, que la palabra que voy a estar hablando, sea la tuya, que esa palabra Señor, pueda entrar, en el corazón de cada uno, y pueda entender y comprender Dios, que tú eres Dios, y que fuera de ti, no hay otro Dios, Padre, en tu nombre, en esta noche, voy a predicar Señor, y te pido, en el nombre de Jesús de Nazaret, que envíes cinco ángeles, en este lugar, que un ángel, esté en cada esquina, de este terreno baldío, y mientras que esos cuatro, con espada desenvainada, estén en las cuatro esquinas, uno esté sobrevolando, sobre este lugar, que ningún demonio, que va a salir de esta noche, de este lugar, pueda volver a entrar, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que se haga tu voluntad Señor, en el nombre de Jesús, Amén, dale fuerte palma al Señor, y tome su haciendo, ponte bien cómodo, alabado sea el Señor, como Juan, alabado sea el Señor, yo siempre digo esto hermano, cuando voy a predicar, como Juan, cuando va a jugar Paraguay, Uruguay, preparado un matecito, alabado sea el Señor, un tereré, un cafecito, una silla, otra silla, levanta la mano, pero cuando se va a escuchar la palabra, de Dios, siempre a alguno se molesta, le pica mosquitos, mosca, alabado sea el Señor, porque se va a hablar, de la palabra de Dios, pero en esta noche, yo te digo, ponte cómodo, porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, va a conversar contigo, en esta noche, alabado sea el Señor, que lindo ver hermano, alabado sea el Señor, alma, en la presencia de Cristo, y yo quiero hablar, en esta noche, bajo, el tema, necesita que te toque, alabado sea el Señor, en esta noche, necesita que te toque, alabado sea el Señor, encontramos hermano, este texto tremendo, en aquel, tiempo hermano, alabado sea el Señor, yo me imagino hermano, un momento terrible, que, estaba pasando Pedro, alabado sea el Señor, ya su compañero, de batalla, ya han sido decapitados, y él estaba en la cárcel, ya para que al otro día, pueda ser sacado, y también ser decapitado, por predicar la palabra, algo terrible, cuando uno sabe, que tiene algo, incurable sobre su vida, es así, por eso Dios nunca, no nos ha dado, el entendimiento, para saber cuánto vamos a morir, y Pedro en ese momento, ya sabía cuánto va a morir, al otro día, a la mañana, terrible era la situación, de Pedro en ese momento, estar en la cárcel hermano, sabiendo que él va a morir, en esa mañana, alabado sea Jesús, pero en esta noche, Dios va a hacerte entender, algo sobrenatural, en este lugar, dice la palabra, que Herodes ya tenían, decidido a sacarle a Pedro, para matarla al otro día, bendito Dios, pero sucedió, algo sobrenatural, en esa noche, no quiero hablar, de la iglesia, que estaba orando, no quiero hablar, de otros, sino quiero centrarme, alabados al Señor, cuando llegó el ángel, bendito Dios, dice la palabra del Señor, que cuando Pedro, yo me imagino, Pedro pensando, mañana yo me voy a morir, me van a sacar la cabeza, voy a morir, me voy con Cristo, pero yo no quiero todavía morir, porque hay todavía alma, que tiene que ser salvo, yo me imagino, que Pedro estaba hablando, ahí solo, alabado, pensando, alabados al Señor, de que es lo que podía todavía hacer, mañana, si no moría, porque era un siervo de Dios, que predicaba el Evangelio, Pedro se cansó, y se quedó durmiendo, cuando Pedro durmió, dice la palabra, del Señor, yo me imagino hermano, que cuando Pedro durmió, Dios le dijo a su ángel, ángel venga un rato, te quiero ocupar un ratito, mi cielo va a morir mañana, pero no va a morir, porque tú ángel, te vas a ir, allá en la cárcel, te vas a descender, en ese lugar, pero hermano, lo que yo quiero hablarte, en esta noche, es algo, algo sobrenatural, y yo quiero que pongas atención, en esta noche, llegó el ángel, en la cárcel, y hubo un, alabado una luz, que resplandeció, dentro de la cárcel, alabado sea Jesús, pero Pedro seguía durmiendo, él no vio al ángel, cuando llegó, en la cárcel, cuando uno está durmiendo, no puede ver, la luz de Cristo, cuántas personas, cuántos jóvenes, cuántos adolescentes, cuántos adultos, cuántos ancianos, sigue durmiendo, y Jesucristo ya está a su lado, Jesucristo ya ha enviado a un ángel, ahí a su lado, resplandeciente, pero él no pudo ver, ella no puede ver, porque sigue dormida, pero en esta noche, Jesucristo te mandó, en este lugar, para que pueda hacerte, un toquecito, para que pueda despertarte, bendito sea el Señor, él envió un ángel, en este lugar, para tocarte, para que te despierte, y miren hermano, alabados sean señores, yo me imagino, que Pedro, estaba durmiendo, alabados sean Jesús, yo le pido al hermano, al hermano, vení un poco hermano, alabados sean señores, para que usted pueda entender bien, Pedro, vamos a cambiarle su nombre, un ratito, de rodilla Pedro, mano atrás, está durmiendo Pedro, ya viene el ángel, ya llegó el ángel, alabados sean señores, ya se está paseando, en medio de la cárcel, pero Pedro, seguía durmiendo, estaba durmiendo Pedro, no le vio, el ángel se fue, y le miró, y que dormilón este Pedro, alabados sean señores, pero miren hermano, lo que tú vas a aprender hoy, es algo, algo tremendo hermano, alabados sean señores, sería más bien, que el ángel pasara a su lado, porque cuando alguien, quiere despertar a alguien, que está dormilón, a las 10 de la mañana, a las 11, y no quiere despertarse, es mejor pasar, y darle un, ¿verdad? una capete, como se dice, alabados, y más rápido, se va a despertar, pero el ángel, no hizo, ¿qué hizo el ángel? Dice, que le tocó, al costado, acá, esta parte, el costado, el costado, escuchen bien, alabados sean señores, cuando tocó, al costado, se despertó Pedro, Pedro se despertó, seguía encadenado, seguía encadenado, ¿por qué el ángel, le tocó su costado? Diciéndole, en esta noche, Cristo a ti, tocándote al costado, diciéndote, en esta parte, fue que me clavaron, en la cruz del calvario, aquella lanza, de ahí se derramó, la última gota, de mi sangre, alabados sean señores, diciéndole a Pedro, Pedro, yo morí por ti, yo morí por ti, Pedro, despiértate, jamalaya, sojalaya, Pedro seguía encadenado, alabados sean señores, el ángel, el ángel del señor, alabados sean señores, vino a tocar su costado, diciéndole, Pedro, yo morí por ti, Pedro, yo derramé mi sangre, por ti, Pedro, aleluya, yo pagué precio, por ti, Pedro, yo, sufrí en la cruz del calvario, por ti, Pedro, levántate, en esta noche, el ángel, se está paseando en esta noche, el ángel de Jehová, se está paseando en esta noche, te está tocando el costado, te está tocando el costado, y te está diciendo en esta noche, acuérdate del sacrificio, acuérdate, acuérdate que yo pagué precio por ti, acuérdate que yo morí en la cruz por ti, acuérdate que yo derramé mi sangre por ti, el ángel no tocó por casualidad al costado de Pedro, en esta noche, yo quiero decirle a aquel que ha llegado por primera vez en este lugar, bendito Dios, la gente está desesperado, de paciencia y miguelas a ese hermano, la gente está desesperado hermano, en estos tiempos, bendito Dios, viendo terremotos, tsunami, tornado, tormenta, alabamos al Señor granizo, y muchas otras cosas, está preocupado, y mira, lo que Dios quiere decirte en esta noche, Jesucristo ha enviado a un ángel, en este tiempo, para poder tocar tu familia, bendito Dios, escuchen bien, Jesucristo ha enviado a su ángel, un ángel del cielo, para poder tocarte a ti, con una enfermedad, para que te acuerdes, del sacrificio que Él ha pagado, en la escuda del Calvario, por tu alma, bendito y alabado sea el Señor, algunos, hermanos, jóvenes, hermanos, sale de su casa sano, viene con una pierna rota, el ángel de Jesús, le toca y le dice, yo morí por ti joven, atérate a buscarme, yo estoy ahí, alabado sea el Señor, Jesús envió un ángel, a tocar tu economía, para que te des cuenta, alabado sea el Señor, que Él murió por ti, alabado sea el Señor, Él envió un ángel, para tocar tu marido, tu esposa, tal vez tus hijos, para que te des cuenta, que Él pagó precio por ti, alabado sea el Señor, y Jesús Cristo, envió ese ángel, y ya te tocó, y ustedes ya se dan cuenta, de que yo estoy hablando, porque alabado, usted, Jesús ya te ha tocado, el ángel ya te ha tocado, muchas veces, ya ha tocado tu familia, tu primo, tu prima, tu sobrino, tu tía, tu tío, tu abuelo, tu abuela, tal vez, no está llevando, tu hijo, tu hija todavía, y hoy es tu oportunidad, para que ese toque, tú recibas, y pueda venir a los pies de Cristo, y decirle, ahora entiendo Jesús, por qué estaba tocando mi familiar, por qué estaba tocando mi economía, por qué estaba tocándome, por qué, yo no quería reconocer, el sacrificio, que tú has hecho por mí, pero hoy sé, reconozco, Pedro, me dijo, Pedro, acuérdate, que de tu sombra, se sanaba a los enfermos, eso es lo que le decía Jesús, acuérdate, Pedro, que tú caminaste sobre la, el único hombre que caminó sobre la, fuiste tú, Pedro, alabado sea el Señor, es un lugar, hermano, era el lugar, donde, alabado sea el Señor, entró esa lanza, hermano, pero Pedro se despertó, ya está mirando, Pedro, pero seguía encadenado, que tenía que hacer Pedro, alabado sea el Señor, le dijo, el ángel, levántate, y cuando él se levantó, alabado sea el Señor, la cadena, fue suelto, alabado sea el Señor, la cadena, él está libre, puede aplaudir, puede glorificar, y tú, por qué no estás haciendo, en esta noche, cuando él se levantó, la cadena, se cayó, y yo en esta noche, no sé qué clase de cadena, es lo que te está amarrando, tal vez ya está despierto, tal vez alguien, ya te habló de Cristo, tal vez alguien, ya te dijo, Jesús te ama, pero tú sigue encadenado, con tu idolatría, bendito, alabado sea el Señor, con tu pecado, que no quiere dejar el vicio, que no quiere dejar esto, aquello, bendito Dios, pero en esta noche, Cristo te dice, te va a tocar ahí al costado, haciéndote recordar una vez más, que él murió por ti, en esta noche, alabado sea el Señor, el ángel, le dijo, levántate, bendito Dios, Pedro estaba despierto, pero dice, que cuando él se levantó, se soltó la cadena, y cuando se soltó la cadena, él vio la puerta, de la cárcel abierta, tal vez la cadena ya se soltó, pero toda la puerta, está cerrada de ti, en esta noche quiero decirte, si tú te levantas, la cadena cae, y la puerta está abierta, no solamente en la tierra, sino en el cielo, para que él se adivine eternamente, con aquel que vive y reina, por los siglos de los siglos, alabado sea el Señor, él está aquí en esta noche, cuando cree que Cristo está, que ya envió un ángel, alabado sea el Señor, y yo lo quiero predicar mucho, hermanos evangelistas pastores, porque yo quiero ver la gloria de Dios, en este lugar, alabado sea Jesús, quien es el primero, que se atreve a venir en este lugar, alabado sea el Señor en esta noche, a quien ya le tocó Jesús, a quien ya le tocó ese ángel, en su costado, alabado sea el Señor, quien es el que se atreve, acá está uno, bendito Dios, ya empezó, ya empezó, ya empezó, aplauda porque va a pasar más, bendito Dios, apláudale, mientras que usted está aplaudiendo, pase jóvenes, no espere que el ángel toque, tu costado, alabado sea el Señor, y con una pierna, llega acá, a arrodillarte, a mujer, no espere que se muera tu hijo, tu hija, para poder venir, a arrodillarte delante del Rey, del Rey, Señor de señores, no espere, que Cristo envía un ángel, a tocar tu pariente, tu abuelo, tu abuela, para pasar en este lugar, a recibirle, como tu dueño, como tu salvador, en esta noche, alabado sea el Señor, hay más, hay más, porque yo no, alabado sea el Señor, yo no, alabado, hay alguno todavía que no, parece que no entiende bien, lo que estoy hablando, alabado sea el Señor, hay todavía, personas que parece que no, no le llegó bien, bendito Dios, alabado sea el Señor, yo le invito a que esté pasando, no tenga vergüenza, para pasar en este lugar, a recibirle, al Rey de Reyes, Señor de señores, el único que te puede defender, de la cárcel, que puede desatarte, de la cadena, de la atadura, se llama, aquello que no tiene, a Cristo en su corazón, porque, alabado sea el Señor, saben por qué, el diablo no puede entrar, en este lugar, porque hay ángeles, ángeles con espada, ahí en la esquina, pero, si tú no llevas a Cristo, en tu corazón, en esta noche, Él puede esperarte, a una cuadra, de este lugar, y puede llevarte, sin tenerle a Cristo, bendito, y alabado sea el Señor, si en esta noche, mientras que escuchamos, esta alabanza, bendito Dios, yo le invito, que levante la mano, aquellos que no tienen, a Cristo en su corazón, solamente, aquellos que van a recibir, a Cristo, por primera vez, en esta noche, alabado sea el Señor, hay personas, que quieren, recibir a Jesús, en su corazón, como su único, y suficiente Salvador, cuando el ángel tocó, a Pedro, le dijo, Pedro, yo morí por ti, yo derramé, mi sangre por ti, Pedro, Él es poderoso, Pedro, Él fue, el que te llamó, Pedro, acuérdate, Pedro, de la pesca milagrosa, acuérdate del monte, acuérdate, que, a ver tus sombras, esas, a ver, en el fervo, Pedro, alabado sea el Señor, a Él, que Él es el único, que Él es el verdadero, que Él es el Rey, el Rey y Señor de señores, y que Él está dispuesto, a mandar del cielo un ángel, para defenderte, en esta noche, hay alguno, que quiere recibir a Jesús, levanta la mano, no tenga vergüenza, hay uno, hay dos, hay tres, cuatro, cinco, seis, alabado sea el Señor, siete, pastor, lee pastor, las almas que va a recibir a Jesús, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, y hermano, esta persona va a recibir a Jesús, en esta noche, hay otros, alabado, otro, más adelante, hermano, más de lo que no tiene, es Jesús, aunque el que quiere a Jesús, es como su salvador, como su dueño, como su protector, alabado sea el Señor, alabado sea Jesús, Él está aquí, Él está aquí en esta noche, Él quiere dar toda la victoria, alabado sea Jesús, ahí estamos escuchando una alabanza al fondo, y vamos, vamos a hacer una, una oración de fe, con todo aquel que quiere recibir a Jesús, en esta noche, levanta tu mano, y abre tus ojos, y repita conmigo esta oración, Señor Jesús, en esta noche, he escuchado tu palabra, y creo, por eso, me arrepiento, de todo, mi pecado, Señor Jesús, abro la puerta, de mi corazón, y te decido, como mi único, y suficiente, salvador, te pido, que anotes, mi nombre, en el libro, de la vida, del Cordero, gracias Jesús, por la salvación, de mi alma, amén, alabado sea Jesús, yo me invito a los siervos, bendito Dios, a los siervos del Señor, que estoy hablando, yo quiero dar, hermano, esta noche, aquel que quiera reconciliarse, aprovecha contra el siervo, cuéntale al siervo, yo quiero hacer, tu salvación de reconciliación, en esta noche, y del siervo, yo quiero tal cosa, alabado sea el Señor, el siervo va a estar orando, por tu vida, miren que nosotros, vamos a practicar, alabado sea en el fondo, alabado sea Jesús, oh, aleluya, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, ahí está, si tú estás enfermo, si tú estás enfermo, en esta noche, en esta noche, Cristo va a pasar tu, ahora, 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 en el nombre de Jesús, de Nazaret, en el nombre de Jesús, de Nazaret, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, es la mente liberada, gloria de Dios, dice la palabra, ahora, Espíritu Santo de Dios, empieza a tocar, empieza a visitar ahora, por poder, por poder, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, suena, ahora, todo el Espíritu, lo tiene en la hora, se ha suelto, ahora, por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, ahora, ahora, renuevanos, renuevanos, en el nombre de Jesús, ahora, 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 Espíritu de Dios tocando, Espíritu de Dios tocando, ahora, abre, toca el balón tarde, ahora, ahora, todo el Espíritu, regalado sea el Señor, al Señor, llena a Jesús, llena a Jesús, llena a Jesús, Espíritu de vicio, suéltalo, suéltalo, en el nombre de Jesús, ahora, 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 saca la macata la paciente, poder de Dios tocando ahora, 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 Espíritu de Dios tocando, Espíritu de Dios quemando ahora, quemando ahora, en el nombre de Jesús, suelta, suelta su vida, suelta, suelta su vida, 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 A Jesús ahora, a Jesús. Fue completo, fue completo, fue completo. Ahora, suelta, suelta. en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora toque el Espíritu Santo de Dios ahora, ahora, ahora suelta, suelta, suelta en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora ahora, Espíritu Santo de Dios tocando Espíritu Santo de Dios tocando Espíritu Santo de Dios tocando Espíritu Santo de Dios ahora toque, toque, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora como Espíritu Señor que no proviene de mí ahora mismo Ahora mismo, manifiesta y va manifiesta y va ahora con el poder de tu palabra en el nombre de Jesús ahora, intellectual toca, toca, toca en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús padre, padre le amado hardware le amado, toca toca, toca, toca espíritu de Dios tocando espíritu de Dios tocando en el nombre de jesús Suelta, suelta, suelta en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, en el nombre de Jesús Tócalo, todo espíritu que está proviene de ti Señor Ahora, se ha quemado, se ha quemado Luego, luego de lo que mató Espíritu de la filiebre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, suelta esta vida Espíritu de brujería Suelta la vida mi hermana ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, ahora Ahora, ahora Empieza a tocar, empieza a tocar Quema, quema Como espíritu de la filiebre ahora Suéltalo, suéltalo En el nombre de Jesús, suelta, suelta, suelta Suelta En el nombre de Jesús Padre, en el nombre de Jesús De la sal de este niño, Padre En el nombre de Jesús Con espíritu, Señor amado, que perturba su vida Ahora, espíritu Santo de Dios Ahora, yo corto ahora Con espíritu de dictario En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora, en el nombre de Jesús Libre por tu llaga, Padre En el nombre de Jesús A mi hermana, Madre, toca en esta noche En el nombre de Jesús Con espíritu, Señor amado Se ha cortado ahora Se ha quemado por el poder de tu palabra Ahora, en el nombre de Jesús Lo que hago libre Por tu llaga, Padre En el nombre de Jesús, Padre, amado Mi hermana, Señor Tú conoces su vida Padre, madre, toca Toca, 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 toca Toca, toca, toca ahora Ahora Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios En el nombre de Jesús Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Para tu enfermedad Se desaparece en la hora Ahora Por la llaga de Cristo Por la sangre de Cristo Ahora Toca, ángel en el nombre de jesús hay poder hay poder hay poder hay poder en el nombre del padre del hijo del espíritu santo padre todo dominio y control en esta noche padre santo y se ha tocado a través tu espíritu santo padre cada vida cada corazón padre santo en el nombre de jesús de la salida de la mano el Cristo de la gloria en el nombre de Jesús oh espíritu santo de Dios que la mano de tus siervos sea tu mano padre en esta noche conme la maldilla señor padre santo aleluya completa tu obra señor en esta noche padre sea tanto reprendido señor todo espíritu padre en el nombre de Jesús de la salida de la salida oh ve oh ve el espíritu oh ve y lléva de el Señor en el nombre de su santo purificame cálvame me resalvame señor como tu oh ve Back I consistently corrige rote tranquila secretary Señor, hoy soy tu poder, oh Señor, hoy te quiero conocer, oh Señor, hoy te quiero conocer. Aleluya, Padre Santo, como dice tu palabra, Señor, en los dos de los tiempos, derramaré mi espíritu sobre toda carne, Señor, se ha cumplido, Padre, tu palabra, por medio de tus siervos, Señor, derrama tu poder, tu Espíritu Santo, aleluya, rompa cadenas, Señor, en esta noche, rompa, Señor, toda esta dura, Padre, en esta noche, mi Cristo, la gloria. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Espíritu de Dios se mueve en este lugar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar